La 6 y cuarto de la tarde seguimos en esta propuesta televisiva de la Universidad Pública. Vamos a charlar ahora con el profesor Pablo Hueve, conocido de nuestra casa, de nuestro canal. Bueno, de todos lados, en definitiva. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto. Mi saludo para ti, en tu persona, luego extensivo, a nuestras compañeras y compañeros del canal, de la producción, del control central y para cada una y cada uno de nuestros televidentes. Bien, bárbaro. Gracias por tu tiempo, gracias por llegarte hasta nuestro estudio. La idea es charlar de Brasil, de esta guerra judicial, Bolsonaro, Moro, el fiscal, el correlato que tiene por ahí con Argentina, pero en lo que es el minuto a minuto hierve capital federal y de alguna manera eso se traslada a cada rincón del país, o al menos en los que seguimos las cuestiones vinculadas con los acuerdos políticos. Así es. Macri, Pichetto, Lavagna y Urtubey se conoció hoy. ¿Una opinión en términos generales? En términos generales, creo que lo que hemos conocido ayer dista mucho de ser algo traído de los pelos. Esto se estaba trabajando. Esto muestra fundamentalmente que había una estrategia, no solamente de tener el voto propio, que lo definieron a partir de la Convención Radical, donde evitaron la fractura de la Unión Cívica Radical, un partido que si se fracturaba no tenía candidatos y entonces no podía competir solo, pese a las críticas, respecto de la orfandad que tiene la Unión Cívica Radical en esta alianza que es nada más que legislativa que llama Cambiemos. Atado a la Unión Cívica Radical, entonces había que buscar que esa diferencia que podía permitir a Fernández Fernández ganar en primera vuelta, estamos hablando de unas centésimas, hasta hace una semana, me baso en Gustavo Córdoba, tal vez una de las más creíbles en este momento, había que quebrar cierto voto peronista disconforme que votó a Macri en el 2015 pero que ahora podría votar por Fernández Fernández o al menos votar en blanco. Es decir, había que blindar ese voto no kirchnerista. Con la fórmula, con Piquetto, lo que hacen es dejar prácticamente sin peso político a Masa, el acercamiento de Masa con Fernández, a Isla inclusive a Masa de cualquier acuerdo con el gobernador provincial Schiaretti y creo que acá hay dos hechos que va a haber que tener en cuenta por las próximas horas. La elección de Santa Fe, si gana el PJ el alineamiento va a ser distinto, pero si gana el socialismo va a haber que ver el peso que la alianza con el socialismo que queda remanente de la Unión Cívica Radical en Santa Fe pueda tener y el impacto que eso va a tener en el peronismo cordobés. Y la segunda cuestión es, el gobernador reelecto cordobés que se va de vacaciones y ese gobernador que se va de vacaciones no dijo nada. Dudo que vaya a decir que él apoya a Piquetto, pese a que son amigos, además se le termina su carrera política si dice eso, pero si llega a decir que él deja en libertad de acción al peronismo, cosa que no me extrañaría, significa que al igual que en 2015 el peronismo cordobés se va a alinear con el actual presidente de la república. Yo estoy viendo, grábenlo si quieren, un escenario donde hasta hace una semana uno podía ver una victoria en primera vuelta muy ajustada de Fernández Fernández y hoy personalmente creo en una victoria en segunda vuelta de Macri Piquetto. ¿Vos pensás que el peronismo no kirchnerista se va a inclinar más por Macri Piquetto a la hora de votar que por alternativa federal con La Baña y Urtubey? Pero alternativa federal es que no son ni saldos ni retazos, dicho esto con mucho respeto, ni siquiera hay un peronista de fuste más allá de los méritos que un hombre cercano a los 80 años y que hay una generación que ya no lo conoce ni lo recuerda como Roberto La Baña pueda tener, repito, como méritos. Y Urtubey no deja de tener un impacto electoral en la provincia de Salta como gobernador, pero no como presidenciable, más allá seguramente en las personas que él tiene como virtuales esclavos en sus haciendas, que seguramente lo van a votar. Bien. Terrible la última frase. ¿Sí? Forma parte de la realidad también. Duele. Duele. Pablo, por lo que decías, visualizas segunda vuelta entonces. Sí, para mí sí. Claramente después de la decisión de que esto, repito, fue estudiado. Y esto es una decisión que ya la venían meditando el núcleo duro, el núcleo purista del PRO donde estaba el jefe de gabinete y el núcleo aperturista donde estaba Rogelio Frigerio. Bien. Por lo que vos decías recién, ¿cuál es el negocio que hace el radicalismo? Porque continúa, pero expectante, digo, sin ninguna posición firme respecto de lo que son las fórmulas. A lo sumo se calcula, se rumorea que en el caso de que ganase Macri con Pichetto le darían la jefatura de gabinete a la UCR. En algún momento Ricardo Alfonsín, por un lado, Federico Estorani por el otro y el gobernador Mendocino por el otro, dijeron que la culpa de la situación argentina no la tenía Michetti. Es decir, las decisiones no las toma el vicepresidente. Por lo tanto, tampoco les interesaba que Sanz fuera el vicepresidente de la nación. Ellos querían alguien que estuviera en el proceso de toma de decisiones. La cuestión es, el ministro es fácil de echar y un jefe de gabinete también es fácil de ignorar. Y se ha probado con este encantador de serpientes que ha demostrado tener mucha capacidad de autobombo pero una casi inexistente capacidad de gestión. Y ha sido superado permanentemente por el ministro del Interior. Pero a su vez, como el ministro del Interior ha sospechado de tener vínculos con el peronismo no ha sido del agrado de los puristas del PRO. Si vos me preguntás por qué se llegó a esta situación porque durante cuatro años metieron tanto odio a través de los medios y eso tiene que ver con algo de lo de Brasil que se llama lo fair y ese odio hoy hace que mucha gente, pese a que pueda decir que antes vivía mejor, te dicen yo prefiero esto porque vamos en el camino correcto a pesar de que tengo que pedir un crédito para pagar el gas, bla, 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 pero que no vuelvan los delincuentes. Omitimos que acá hay algunos delincuentes que dejaron de pagar más de 70 millones en la privatización del correo y cosas por el estilo, pero de eso no se habla y eso es el lo fair. Bien, está clarísimo. Bueno, a propósito, no podemos dejar de asociar lo que pasa en Brasil respecto de Lula encarcelado con un departamento que ahora sale a la venta por el propio dueño, eso se supone ver que nunca fue de Lula, por un juez y un fiscal que tienen casi un calco con lo que son Bonadio y Stornelli en la Argentina. Voy a ir más allá. Bonadio es un juez de la corte norteamericana al lado de lo de Brasil. Es tan burdo lo de Brasil, lo que se pretendió en su momento en Bolivia, lo que se hizo en Ecuador, lo que se ha hecho en algunos países de América Central y esto no se debe hacer en cámara, pero quiero leer algún pequeño párrafo. Moro recomendó al fiscal Dalañol que cambiara el orden de unas etapas en la investigación, pidió agilidad en las operaciones, dio consejos y pistas informales y anticipó al menos una operación. Manejalo vos, como decimos en el barrio. Manejalo vos, hacer lo que quieras. Tenemos muy poco tiempo, pero me voy a limitar a una frase. Según la Constitución de Brasil, es fundamental la independencia del proceso que toma la decisión por parte del juez y del proceso que investiga que es el fiscal. No puede haber vínculo. Estas declaraciones que salieron a la luz a través de una enorme cantidad de filtraciones están demostrando no solamente que hubo vínculos, sino que el juez le pidió al fiscal que alterara el orden. Escuche esto, por favor. Cuando el fiscal le informa a Moro que solamente tiene pruebas indirectas, mi denuncia está basada en muchas pruebas indirectas de autoría, pero no lo voy a decir en la denuncia y en la comunicación, vamos a evitar ese punto. El juez Moro respondió, definitivamente, no tenemos que permitir las críticas a esto, son desproporcionadas, siga usted firme. Un año después, acusaban a Lula de un departamento a donde no se lo vio nunca, que no está a su nombre y que no se pudo lograr ningún vínculo. Las cuatro acusaciones del fiscal Danañón en contra de Lula son ridículas y vergonzosas. Bien. Ese correlato con la Argentina, una situación muy parecida. La pregunta, profesor, es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos los que después vamos a votar? ¿Qué hacemos los que trabajamos todos los días? Los que todavía tenemos la bendición de tener trabajo todavía, ¿no? Sí, sí. Porque a veces nos queda la sensación de que entre todos hacemos catarsios, compartimos penas, pero que como sociedad por ahí no estamos accionando lo que debiéramos accionar en el nivel para poder hacer sentir la voz, porque si no queda como que al Poder Judicial lo manejan un grupo selecto de señores, al Poder Político también, y el resto quedamos en el lamento. ¿Hay alguna forma que tenga que ver con la participación ciudadana, con salir a la calle o buscar alguna otra alternativa? Estamos vivos, somos seres humanos. Nosotros construimos una sociedad y nosotros tenemos la sociedad que queremos tener. Por lo tanto, a no quejarse, a no llorar. Es fácil tomar un café y ser revolucionario en un café del centro de la ciudad y echarle la culpa a los políticos. Antes, querido amigo televidente, querida amiga, antes de quejarse, escuche que hay algo que se llama lawfare. Lawfare es una palabra que viene de Estados Unidos y que significa guerra a partir del Poder Judicial. Esto requiere dos temas. Primero, cambiar el rol del Poder Judicial y utilizar al Poder Judicial como las dictaduras utilizaban en su momento a los grupos de tareas para secuestrar y para matar. Ahora no secuestran y matan. Ahora desautorizan, enjuician y fabrican pruebas. Segundo, ajuste estructural y disfrazar todo de lucha contra la corrupción. ¿Quién puede oponerse de luchar contra la corrupción? Nadie. Pero detrás de la lucha contra la corrupción vienen las tres dinámicas y con esto cierro. Primero, timing político. Ahora van a empezar a aparecer nuevas denuncias contra la expresidenta y senadora, pero sin embargo no va a proceder ninguna acusación en contra de Stornelli, tampoco contra Macri, por el tema del correo. Segundo, reorganización del aparato judicial. Hay que poner a piezas fundamentales en los lugares determinantes. Ya lo hicieron. Tercero, el doble rasero de la ley. Lo que es inmoral para las autoridades anteriores no lo es respecto de los 70 millones que el grupo Macri le debe al Estado. Pero todo esto sería imposible sin medios de comunicación hegemónicos que logran llevar a la sociedad una idea de odio. Vos me hacías una pregunta y yo te contesto. El silencio de quienes tenemos la posibilidad de hablar nos convierte en cobardes si no hablamos. Y por eso soy yo lo único agradecido. Y pedirle a mis conciudadanas y conciudadanos que recuerden que a la hora del voto, además de preocuparnos por el dólar, por la inflación y por si nos vamos a poder ir a dorar la panza a punta del este, hay que pensar que los legisladores y legisladoras son los que tienen en sus manos el futuro del país. Tal vez tengamos en algún momento que llorar como niños lo que no sapamos defender como adultos. Bien. Clarita la reflexión, clarita la frase. Y uno se queda pensando en todo este contexto. Por allí da una sensación de, no digo desasosiego, pero de falta de esperanza de lo que sucede hoy en la Argentina. Vos mencionabas dólar, inflación y algunas otras cosas que también, no digo que nos entretienen, pero que nos llevan en el día a día a dejar de ver algunas otras cuestiones. Como por ejemplo, cuando uno se acostumbra a las noticias falsas, la fake news que se le dice, y todas estas cuestiones, es como que ya da todo lo mismo. Entonces que te digan que un juez y un fiscal están actuando fuera de la ley, que si a un fiscal federal los citan cinco veces no se presenta, sabemos acá en cualquier barrio de la ciudad que si te llega una citación de la policía, para que vas a tribunales, si no vas te dice que estás sujeto a que te vaya a buscar la fuerza pública. ¿Qué pasa acá entonces? Muy simple. La cuestión tiene que ver con el modelo de sociedad que nosotros estamos permitiendo que exista. Si en el momento de la elección nosotros no vamos o dejamos la decisión en poder de otros, sepan que la decisión se está tomando y no necesariamente en el mejor sentido para los sueños de una sociedad. No podemos permitir que otros decidan por nosotros, pero lo fundamental y creo que es la línea que es de la universidad pública, que le tenemos que dar a la gente, y que me consta que ustedes lo hacen, es hacerle ver a la sociedad que nosotros podemos cambiar las cosas y que no nos podemos acostumbrar. Hay una palabra que a mí me gusta, ver en el origen. La palabra significa, que vos lo planteabas, lo normal. Lo aceptamos como normal. ¿Qué significa lo normal? Sujeto a normas. ¿Normas legales o normas cuenso-tudinarias? No lo aceptemos más. No aceptemos más la violencia contra la mujer. No aceptemos más los niños explotados. No aceptemos más que una caterva de delincuentes que se llenan la boca hablando de corrupción de los otros, siga gobernando y manipulando al Poder Judicial. A propósito de los niños, hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Efectivamente. Bueno, hay medios hegemónicos de Buenos Aires que el domingo sacaban una foto en tapa que decía, es preferible verlo trabajar y no drogándose. Bueno, eso también habla a las claras, ¿no? De ese combo que hay para esta guerra judicial entre medios y poder político y poder judicial. Son los mismos que publicaban la foto de Videla Macero Agosti gritando el gol de Argentina en el Mundial contra Holanda y decían abajo, un país que cambió. Exactamente. Pablo, da para hablar muchísimo. Bueno, agradecidos por tu presencia. Por favor, a ustedes. Pasado mañana se cumplen 37 años de la derrota en las Islas Malvinas. Mi reivindicación a los héroes, la causa de Malvinas sigue viva, pero con la paz, la verdad y la diplomacia. Nunca más con la guerra. Perfecto. Muchas gracias por la referencia. Así pasaba el profesor Pablo Hueve por los estudios en esta tarde de UNI Río TV. ¡Suscríbete al canal!